Se hace un viaje en viajes. Encuentro en Barcelona de Américo y Serafín, acompañados de Didi y de Gonzalo. Bueno, como estábamos diciendo, esto ha sido una casualidad fantástica. Porque estar en la Argentina y venir a conocerlo a 10.000 kilómetros de distancia es todo un acontecimiento, ¿no? Hombre claro y grato. Yo lástima que no pude ir a ver la exposición tuya ahí en Toreno. Pero, mira, sí, fue una lástima porque... Pero el homenaje fue más de lo que le daba. Esta es mi hija. Este es el señor que no la... Yo soy Serafín. Ella también le dio a mi hija. Sí, sí, Serafín. Sí, no me hagan. Sí, no me hagan. Sí, no me hagan. Sí, un beso. Ah, bueno. Yo estoy de la 43. Claro. Del 48 estoy en La Plata. Hija de Américo con su tío Gonzalo. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Y está haciendo una afirmación. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No puede hablar. No puede hablar o sí. No hay ningún problema. No sé, ¿de qué quiere que te diga? Y... Bueno. Di algo para la televisión, Gonzalo. Habla algo. Bueno. Estamos muy contentos de aquí. Como dicen, vamos a festejar esto. Es decir, de hoy en 20, de uno más para que sean 21 que estemos acá. Y eso. Pero mi madre decía, de hoy en 20 y este que no se cuente. Que no se cuente. Es de hoy. Es de hoy. Es de hoy. Porque los dichos siempre llevan un poco de sabiduría. Claro, sí. Se llevan una sabiduría de años, ¿no? Claro. Y bueno, eso es interesante. Pero bueno, aquí estamos sin planificar.